Buongiorno, ojaiu gozaimasu. Anthony estás aquí, una historia escrita por Sandy Sánchez. Carta de Anthony El tío abuelo William se encontraba en Londres cuando George Johnson, su asistente, y mano derecha le entregó una carta que venía precisamente del Colegio San Pablo en la misma ciudad. Su remitente Anthony Brown, Andrie, el tío abuelo, abrió el sobre y sacó la misiva. Londres, Inglaterra, 27 de abril de 1914 Querido tío abuelo William Andrie, espero que al recibir el presente se encuentre gozando de excelente salud. El motivo de esta carta es para agradecer la consideración que ha contenido conmigo, con mis primos Archibald, Stuart Corwell, y la especial con la señorita Candice White Andrie, al permitirnos tener una preparación en el prestigioso Colegio San Pablo. Usted es el patriarca de nuestra familia, y no quiero parecer deshonesto o malagradecido con usted al ocultarle mis intenciones a futuro con la señorita Candice White Andrie, su protegida. He de confesarle que me interesa ser la señorita Candice, es por demás sincero, y mis afectos están depositados en ella, para solicitarle desde ese momento su mano en matrimonio. Yo me voy a quedar con ella, si tú quieres estar con ella, pues entonces será en un Albert Fick, porque en este ella será mía. He de confesarle que me interesa ser la señorita Candice, es por demás sincero, y mis afectos están depositados en ella, para solicitarle desde ese momento su mano en matrimonio. Pero, perdóneme usted, tío abuelo William, si usted con mi atrevimiento he sobrepasado su confianza, o si puedo hacerle impertinente, no es la manera de hacer una solicitud de importancia, pero, de tal importancia, pero dado que no he tenido el gusto de conocerlo en persona, he tomado como opinión últimamente enviarle esta carta. Estoy decidido a adiestrarme en los conocimientos que se requieran y ser un apoyo para usted y la familia. Le ruego que tenga a bien considerar mi solicitud y permíteme presentarme ante usted para hacer la petición personalmente. Le envío mi agradecimiento y un cordial saludo a distancia a Anthony Brown Andry. El tío abuelo William se quedó extrañado con la carta recibida y pidió a George indagar sobre la situación. Quería saber qué estaba sucediendo en el colegio para que Anthony sintiera necesario tomar esa determinación. Investiga, por favor, George. Ya sabes que no puedo hacer acto de presencia personalmente. Solicitó a William a su asistente. Así será, William. En este mismo momento se dirigió. Allá. George esperaba que fuera de la dirección del plantel. La hermana Gray, la directora, la hizo pasar a su oficina, la dirección del plantel. Señor Johnson. No me extraña su visita. Me imagino que está... Me imagino por qué usted está aquí. La hermana Gray se mostró apenada y muy preocupada. Créame que para nosotros este incidente es más alarmante y nuestra reputación como colegio está en... Entredicho. Hermana Gray, discúlpeme que la interrumpa, pero no entiendo a qué se refiere con sus palabras y yo estoy aquí por órdenes del señor William Andry. Él me ha manifestado su deseo de saber cómo va todo con sus sobrinos. Los jóvenes Brown, Corwell, la señorita Candice, White, Andry. Me preocupa lo que tiene que decirme por sus palabras. Me imagino que no es algo bueno. En efecto, señor Johnson, justamente había enviado un mensajero al domicilio, que aparece como referencia aquí en Londres, para notificaciones urgentes. Bueno, en vista de que ya usted está aquí, me apena mucho informarle que el día de ayer, mientras se llevaba a cabo el festival de mayo en el colegio, el joven Anthony Brown Andry y la señorita Candice White, se dieron a la fuga. ¿Cómo dice? Preguntó nervioso George. Así es. El día de ayer pusimos en la entrada del colegio varios mayordomos. Así, con usted, con bigote. Dijo esto para ocultar que solo habían dispuesto de uno y evitar represalias por falta de seguridad, con la finalidad de proteger el ingreso o a las salidas de los familiares que asistían al evento. No nos explicamos cómo es que dos estudiantes han podido esquivar nuestra estricta vigilancia. Hasta el día de hoy, en la mañana, nos percatamos de la ausencia de ambos en el pase de lista de clases. Por esas razones de vital importancia, organizarlos para comenzar la búsqueda de inmediato. Entonces no hay tiempo que perder. Me encargaré de dar aviso al señor Andry. Organizaré un equipo de búsqueda en Londres y veré si es posible alcanzarlos en puerto. Por si acaso no ha decidido regresar a América, haga lo que considere pertinente. Mientras tanto, nosotros nos encargaremos de mantener bajo estricta vigilancia a los jóvenes Corwell y cualquier correspondencia que reciban le agradezco. Con permiso. Y George salió de la oficina a toda prisa para comunicarle al tío abuelo y dar las instrucciones sobre la búsqueda. Cuando William, Andry, se enteró de lo que sucedía y de que Anthony y Candy se habían esfumado sin dejar algún rastro, se preocupó demasiado. ¿Dónde estarían? ¿Habían regresado a América? ¿Con qué dinero? Si ellos no tenían ningún tipo de ingreso. El tío abuelo William decidió no informar a la tía Elroy, ya que ésta ya estaba grande de edad y no quería afectar su salud. Por lo pronto, con un telegrama, movilizó a gente en el puerto de New York. No para atrapar a Anthony y Candy, simplemente para saber que habían llegado con bien a América. Elisa decidió informar lo sucedido en una carta a la tía abuela. En ella se expresaba de la peor manera de Candy, diciéndole que ella había seducido a Anthony en el colegio y lo había presionado para huir, ya que lo tenía como embrujado con sus encantos de zorra. La tía Elroy, como siempre cegada ante las situaciones y recordando cómo había discutido con Anthony anteriormente, creyó que todo lo que Elisa y su veneno plasmaron en esa carta. En la siguiente reunión familiar, de un quinto domingo. Esto es sinautito. Por decir lo menos que, esa muchacha ha venido a buscar en mi familia, manoteaba Elroyd. De haber sabido que iba a causar tanto mal, me hubiera opuesto tajantemente a su adopción. Es una corriente y vulgar huérfana venida a más. Vociferada exageradamente delante de Archie, Estiria, Elisa y Neil, y hasta fingió un desmayo. Estiria, Archie. Estaban indignados con la tía Elroyd, mientras Elisa corría hacia la tía para ayudarla. Ellos decidieron salir de ahí para platicar. Archie siguió sin creer que esto estaba pasando. Ojalá que ambos estén bien, decía Estir, preocupado. Ánimo, Estir. Anthony sabe lo que hace, no es ningún tonto. Te aseguro que cuidará bien de Candy, respondió Archie. Admiro su valor, te soy sincero. Yo no sé si hubiera podido hacer lo mismo. Archie, ¿qué te parece si no regresamos al colegio? La verdad, los dramas de la tía Elroyd me parecen patéticos. Sí, hermano. Opino lo mismo, mejor regresemos. Es en despedir, se salieron de la casa en Londres. Y regresaron al colegio en un coche de servicio. En el puerto de New York, dos jóvenes eran observados a una distancia prudente. Uno de los investigadores identificó al joven Anthony Brown y con él viajaba de la mano una joven rubia, no muy alta y muy bella. Ambos llevaban su maletín en mano y habían bajado de la embarcación con los pasajeros de tercera clase. Los investigadores tenían órdenes de seguir a la pareja e informar que, ¿a qué vecino llegarían? Sin interferir en su viaje y sin ser descubiertos, uno de los hombres envió un reporte en telegrama al señor George Johnson. Anthony Brown y Candice White llegaron bien. Tren a Chicago Lago Michigan Orfanatorio George entregó el telegrama a William Andry. Este, al leerlo, dijo ¿Sé dónde están? Por favor, George, prepara mi regreso a Leedwood. Así lo haré, William.